Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya pasan cuatro minutos después del mediodía. Hoy estará con nosotros Clark Kofrot, es coach. Vamos a hablar de cómo nos relacionamos. Así que si traes por ahí un pendientito de alguna relación en casa, en el trabajo, con tus socios, con tus jefes, con tus hermanos, hoy vamos a hablar de estos temas que tienen que ver con mejorarnos, por supuesto. Ir a hacer las cosas de otra manera para que funcionemos también mejor. Y entre la música, pues bueno, una novedad que vamos a escuchar con Sting. Vamos inevitablemente a hablar de esto que nos apena tanto y que es, se separan Angelina Jolie y Brad Pitt y el dólar casi en 20 pesos. Mucho de qué hablar hoy en el Coffee Break. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Bueno, pues aquí está la pieza, la más reciente de Sting, inspirado, él dice, en David Bowie y en Prince. Aquí las traemos nuevas, en el Zona 3. Gracias a la producción de este programa, que es a cargo de Laura Mora en los controles. Omar Machain deja el puesto, lo cede a Eric Magaña, que ya están en los controles. Y en las cámaras está Pepe Romero, para que nos veas también por www.zona3.mx. Nuestro invitado, ya te lo anticipé, Clark Kofrot. Hoy tenemos dos regalos, tenemos libros para aquellos que se quieran aventurar a, sobre todo compartirnos, porque este programa es pues de toma y da, ¿no? ¿Qué te parece Jorge Bucay? Tenemos un libro de él, tenemos también de Helios Herrera, un libro, cualquiera de los dos va a ser muy bueno para crecer, para encontrar esas recetas que andamos buscando de cómo conquisto la felicidad, o qué pasos tengo que dar para estar más consciente, o vivir de otra manera. Hoy hablamos de las relaciones humanas, y eso en muy buena parte es, por un lado, la dificultad, el problema, y por otro también la solución o la felicidad. Es decir, si estás bien en tus relaciones, puede ser que entonces camines bien por el mundo. Si no, algo te va a andar ahí molestando en tu trabajo o en tu casa. Bienvenido, Clark, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Claudia. Un gran saludo a todo tu auditorio. Y bueno, creo que es un tema muy interesante porque normalmente estamos pues conviviendo y coexistiendo con una gran cantidad de problemas en nuestra vida, que si el dólar, que si ya se fue arriba de los 20, que si tenemos una estabilidad económica, que si las marchas. Pero uno de los principales problemas que tiene el ser humano es convivir con otro ser humano. Ese es el principal o de los principales puntos o conflictos que tenemos. No necesariamente porque la otra persona sea de alguna corriente ideológica, política, religiosa, sino cómo estamos interactuando en la forma cotidiana con esas personas que están cerca de ti, con esas personas con las que convives, tu familia, tu gente directa, tus colaboradores en tu trabajo. Básicamente estamos viendo que las relaciones humanas son el centro que nos alimenta el poder nosotros tener un disfrute, tener esta sensación de un avance en tu propia vida, de terminar el día y decir, oye, qué padre día tuve, me la pasé bien, vi a fulanito, trabajé con esta otra persona. Y el resultado es positivo, el resultado es crecer la armonía de esa relación, tener resultados en el ámbito profesional, tener resultados en el ámbito personal. Sin embargo, esa es una de las cuestiones que si bien es muy conocida, es muy poco lo que sabemos a profundidad. Muy poco lo que tenemos nosotros conocimiento de cómo se gesta una relación humana. Porque yo veo personas, a veces vienen personas al centro integral y me dicen, no, es que esta persona está mal, esta persona tiene esta situación y está mal. Y entonces empezamos como a pelear por una situación que yo le llamo la lucha por la razón, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Tú tienes la razón o yo tengo la razón? Y ahí es donde comienza este divertido viaje de cómo relacionarte, cómo saber qué está sucediendo en tu vida con respecto a cómo te estás relacionando. Bueno, divertido yo creo que lo ves tú porque tienes ya las claves para poder ayudar a mucha gente a través de tus talleres, como coach también, en las asesorías que ofreces. Divertido porque entiendes claramente cuando está uno inmerso en esa relación, cuando tú eres una de estas dos partes, no lo ves divertido, es bastante desgastante. Cuando no encuentras la forma, uno, de hacerle saber al otro lo que tú realmente quieres o convencerlo, muchas veces la misión es convencerlo, a veces verdaderamente no ves el otro punto de vista, nada más ves el tuyo. Exactamente. Esta vida que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando, yo le llamo que es una aventura, es una aventura de vida. Es por eso que necesitamos nosotros tener los elementos. Tenemos que entender y comprender cómo funcionan las relaciones humanas. Por ejemplo, creemos que las relaciones humanas, pues ya como somos, pues así somos. Y ahí vamos en nuestra vida y pues que se aguanten como soy. Si soy enojón, si soy una persona muy sentimental o muy aprensiva, pues así es como me hizo Dios y ahí voy en la vida yo haciendo esto. Sin embargo, déjame decirte a ti que me estás escuchando, que las relaciones humanas tienen una tecnología. Existe la tecnología de las relaciones humanas. Ahora que estamos en esta etapa de la humanidad, donde la tecnología rige la mayor parte de nuestra vida, también hay una tecnología en la parte de relaciones humanas. Y cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de un sistema que nos pueda nosotros tener la lectura de cómo estamos comportándonos, cómo tener esta lectura, como bien tú decías hace rato. Estamos luchando por esta razón. Te tengo que convencer de lo que yo opino o de lo que yo pienso y viceversa. Entonces, tenemos nosotros creencias, tenemos principios, empezamos a gestar nuestra propia personalidad, tenemos un carácter muy particular que vamos forjando a lo largo de nuestra vida. Y esa es nuestra carta de presentación con la que nosotros estamos iniciando estas relaciones o iniciando esta conversación o ahondando en una relación mucho más profunda. Y todo esto combinado con la otra persona que está en la misma situación, es donde empieza a gestarse una bomba de tiempo. Es donde empieza a gestarse los rencores, los remordimientos, los cobros, las, ah, tengo una cuenta por cobrar aquí, tú el otro día me hiciste. Y a lo mejor la otra persona ni siquiera sabe esto. Entonces, empieza a generarse esta energía negativa y muchas veces llegas con la persona o tú llegas, alguien llega contigo y ya llega con una energía muy densa. ¿Te ha pasado que a veces llegas a un lugar y dices, ah, como que la energía la sentí como muy densa, como muy pesado el ambiente? Es precisamente esta energía, es este lenguaje energético que estamos teniendo. Y cuando nosotros no sabemos cómo se fundamenta esto, entonces entramos en un esquema de víctima, nos victimizamos en muchos casos, en donde decimos, no, yo, yo no, yo no, yo no soy el culpable de esto, yo estoy haciendo las cosas correctas y es donde empiezan los problemas. Es donde cada persona ejerce su propio rol, ejerce este papel que estamos jugando, ya sea de pareja, novio, esposo, hijo, papá, colaborador. Y entonces nos quedamos en este rol, gestamos un rol en base a nuestra propia personalidad y ahí es donde comienzan los problemas, ahí es donde están las dificultades en las relaciones. A ver, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Compartan los problemas. Así, miren, a ustedes les sirve porque los sueltan, aquí se los pasamos al coach porque él sabe resolverlos y entonces todos aprendemos. Bienvenidas sus llamadas. Teléfonos en cabina son 3122-4200 y 3122-4266. Por el WhatsApp nos pueden enviar un mensaje desde su celular al número de celular de cabina de zona 3, que es el número 3318-80-7641, con la aplicación de WhatsApp que casi todos utilizamos, 3318-80-7641. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos en el Coffee Break. Están felices, porque pues claro que va a estar tocando los temas de los mejores discos de Pink Floyd el primero de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Roger Waters, fundador y exintegrante de Pink Floyd y está confirmadísimo. A las 8 de la noche en el Zócalo Capitalino el primero de octubre. Guau, hay que ir a México, hay que ir al Zócalo. Sí, bueno, vamos a seguir con Clark Kofrod y vamos a regalar los libros Rumbo a una Vida Mejor de Jorge Bucay y de Helios, que estuvo con nosotros el año pasado cuando vino la FIL, yo creo que vuelve con nosotros Helios Herrera, que mucha gente lo conoce para aprender, reflexionar y actuar en el tema de la superación personal, los negocios. Su libro, Cinco Minutos para Crecer, con el prólogo del doctor César Lozano. Tal vez ustedes lo conozcan o lo hayan visto ya en librerías. Hoy lo regalamos aquí, igual que el de Jorge Bucay, en nuestro programa. Llamadas que lleguen, están participando. Igual, por supuesto, todos sus mensajes y saludo a los que nos escuchan. Se quejan de que no ponemos música en español, pero Zona 3 tiene un catálogo en inglés, música en inglés. Es por eso que vas a escuchar aquí en Zona 3 música en inglés. Son las 12 con 23 minutos y bien, ¿cómo está este asunto entonces de los problemas? Y ya nos comparten aquí algunos. Dice, yo tengo 35 años y tengo problemas cuando tengo una pareja porque soy muy romántica. Y los que me llaman la atención, pues no. Y por eso no duro con las relaciones. Bueno, yo creo que es un excelente tema, es un excelente punto. No nos puso su nombre, pero vamos a hacer de cuenta que cualquiera de nosotros podría tener ese problema. Yo creo que todos en algún momento estuvimos así, ya sea que estés de un lado donde tu pareja es muy romántica o tú eres muy romántico. Pero básicamente volvemos al punto inicial. Cuando estamos en una relación humana, en este caso relación de pareja, tendemos nosotros primero a estar viendo nuestra propia forma de actuar. Esto es, en una relación, si tú estuvieras actuando solo, si no te interactuaras con ningún ser humano, vamos a decir que, pues bueno, allá tendrás tú, pues la carga de aceptarte, de aguantarte cuando estás de género, lo que sea. Hasta ahí vamos a decir que es más tolerable porque tú estás conteniendo todo tu propio esquema de cómo estás conformándote, cómo te estás comportando. El punto es cuando tú tienes que interactuar con otra persona, en este caso con una pareja, en donde, pues lo que buscas es tener un complemento, necesitas tener armonía, eventualmente, pues es una situación en donde involucra algo en el tiempo. Es probable que esta pareja pueda ser la papá y el papá o la mamá de tus hijos o una relación, pues más, más longeva. Y cuando estamos en esta situación, en este caso en particular, si tú eres muy, muy, una persona muy sentimental, entonces observa que tú estás buscando que la otra persona comparta o sea igual que tú. Y ese es el primer punto que tenemos que poner en la mesa. Tenemos que observar que cuando tú estás en una interacción humana, la otra persona tiene sus propias realidades, tiene sus propias programaciones de cómo debe de ser y cómo no debe de ser alguien en una pareja. Probablemente tú también tienes esas mismas programaciones y en este caso tú lo ves que eres romántica. Entonces, en una relación las parejas tienen que ser románticas. Y observa que estás viendo esta situación, esta circunstancia con esta persona, con estas parejas que has tenido desde tu punto de vista. Así que lo primero que tenemos que observar es reconocer que la otra parte tiene sus propias realidades. Pueden ser realidades de cómo deben ser las parejas, pueden ser programas cómo debo de ser, no debo de ser una relación. Y hay mil formas ahí que han influenciado a cada una de las personas. A lo mejor sus propias experiencias que observó en casa con mamá, papá o con alguna gente cercana están normando su propio rol de pareja, igual en este caso tú. Pero lo que tenemos que ver es que estos roles, estos programas que nos vamos adjudicando a lo largo de nuestra vida, comenzamos a fortalecer esta personalidad o comenzamos a crear una personalidad en nosotros de cómo debemos de ser una relación. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es comenzar a ver cómo piensa la otra persona. Queremos entrar en la forma operante de la otra persona, porque tú perfectamente sabes cómo eres. Sabes si en un momento, pues a lo mejor no, eres muy romántica, pero en un momento a lo mejor tienes una situación de estrés personal o profesional. Y dices, bueno, aquí tengo que seguir siendo amorosa porque no quiero echar a perder la relación. Tú te puedes contener porque te conoces perfectamente, estás consciente de ti en todo tiempo. La otra persona es donde tenemos que nosotros tener la oportunidad de poder entender cómo piensa esa persona, cómo está su forma operante mental, qué es lo que está estructurando su realidad de esa persona en ser una pareja. Si esa persona definitivamente no es una persona que crea que el ser romántico va a fortalecer la relación, no quiere decir que no pueda ser una buena pareja, que es también otro error que tenemos. Así que lo primero que tenemos que hacer aquí es darle la oportunidad a esta relación a ver cómo está pensando la otra persona. En el momento que tú ves y observas cómo piensa esta persona, entonces tú ya puedes comprender muchas cosas. Vamos a suponer que estás en esta relación y tú llegas con un detalle, no sé, le haces un payo, le haces un detallito, por muy grande o pequeño que éste sea, pero la otra persona está en un estrés total. Ese día tuvo un día en la oficina donde, bueno, todos los problemas que iban a sucederle en el mes, le sucedieron ese problema. Pero si tú no tienes la oportunidad de poder ver cómo está pensando, cómo está estructurando su forma de racionalización, de cómo se siente, no vas a poder tener tú una apertura, una respuesta a lo que tú quieres en esa relación. Vas a estar al contrario, vas a generar una actitud de resistencia a esa persona, porque esa persona no está actuando como tú crees que deba de actuar. Por lo tanto, tú también tienes programas de cómo debe de ser o no una persona. Y cuando tú juntas estas dos personas con diferente programación, es cuando hay conflictos en las parejas. Bueno, cuando hay conflictos en las parejas o cuando hay conflictos entre las amigas o cuando hay conflictos en el trabajo, es porque una parte no está logrando cumplir con las expectativas de la otra parte, ¿no? Exactamente. Claro, si es tu jefe y te está pidiendo algo y no lo estás haciendo, no estás dando el ancho, no estás llegando a lo que se solicitó, se pidió, pues bueno, es o llegas o llegas, ¿no? Claro. Pero cuando se trata de una relación que tú elegiste, en donde tú voluntariamente puedes salir y puedes decir, pues, ¿sabes qué? Yo no puedo, no sé. O muchas veces al no reconocer esto, entonces nos convencemos de que no es la pareja que yo quiero o yo no soy para tener una pareja. Ahí te voy una pregunta buena de Luis, dice, en el tema de la programación de las personas, ¿hasta dónde ceder para no perder individualidad? Ok. Primeramente volvemos a lo mismo. Las programaciones son individuales, son programaciones que tú has hecho a lo largo de tu vida por la razón que estás haciendo. No nos vamos a meter en ese tema, pero vamos a decir que tú ya tienes una programación de cómo debes de ser. Si tú observas el rol, vamos a hablar que aquí el rol es ser pareja, el rol de ser pareja de alguien. Entonces, si tú entras en la mente de cada uno de nosotros o de la otra persona, vamos a ver que nosotros tenemos códigos de cómo debe de ser una pareja en una relación. Entonces, esas programaciones que tú tienes son las que tú tienes que definir de la otra persona porque no es una cuestión de imposición. Porque esta persona, tú puedes decir, ok, entonces yo voy a ceder y como esa persona piensa que en una relación de pareja yo debo de ser su esclavo, voy a ser su esclavo. Entonces, dices, bueno, como yo valoro esta relación, entonces pues voy a ser su esclavo. Ahí tendríamos que irnos a otro tema porque realmente, ¿quién estás siendo tú que te estás permitiendo ser un esclavo para poder mantener una relación? Entonces, ahí estamos hablando de una cuestión ya de una personalidad con relación a una pareja. Entonces, no es de que te tengas que vender. Tienes que entender cómo estás operando tú, cómo está operando la otra persona y tienes que tener una técnica, tienes que tener una tecnología. Por eso yo hablo de la tecnología de las relaciones. Muchas de las personas quieren que las parejas, como resultado, tengan confianza y tengan respeto. Vamos a decir que son dos factores fundamentales en las relaciones humanas. Yo quiero que las personas tengan confianza en mí, pero al mismo tiempo también quiero que me respeten. Entonces, entramos ya en este esquema de programación. Digo, es que la gente se tiene que ganar mi respeto. Tú eres mi pareja, tú eres mi compañera, cualquier relación humana. Y entonces, ahora tú tienes que ganarte mi confianza y mi respeto. Primer error. Primer error que estás cometiendo ahí. El respeto y la confianza no es algo que se debe de ganar. Ese es el resultado natural de seis factores en tus relaciones humanas que no estás manejando adecuadamente o que las estás manejando con una perspectiva no en pro de la relación. Seguramente quieres saber los seis factores que acaba de decir Clark. Nada más los mencionó, pero queremos saber a la carnita dónde está. Después de la pausa comercial seguiremos con él. Así que quédate con nosotros hoy en el Coffee Break. De hecho, bueno, les recuerdo que tengo aquí unos regalitos de libros que, bueno, son muy buenos regalos. Después de la pausa continuamos con el programa. Clark, ya se separan. Esta pareja mítica. Diez años, doce juntos, no sé cuántos. O sea, ahí sí es de, entonces no existe, no existe, no era cierto. Ya no es cierto el amor. Lo que nos vendió Hollywood no es cierto. Vamos a seguir platicando mejor de las parejas de adeveras. No, 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 creo, no digo que no haya sido de adeveras. Y ya veremos todo lo que saldrá a la luz de esta separación de ellos. De que si Angelina era anoréxica y si él no sabe, no tengo la menor idea. Pero hablando de parejas, es un trabajo. Hasta Angelina y Brad debieron de haber trabajado en su pareja. Así es. Yo creo que en las relaciones humanas es muy importante que tomemos en cuenta que para que tengas una relación positiva, que esté creciendo, en una relación tienes que estar creciendo todos los días. Si no estás creciendo todos los días, entonces realmente quieres estar ahí. Y eso es una pregunta muy fuerte. Pero si observamos en las relaciones humanas que en la relación humana no es lo que te hace la otra persona, sino cómo respondes tú ante lo que hace la otra persona. Ese es el éxito de las relaciones humanas. Porque cuando está alguien haciendo algo, entonces normalmente nos convertimos en víctima y entonces estamos culpando a la otra persona de nuestro propio fracaso o de la situación en la pareja. Entonces realmente lo que quieres ver es cómo estoy reaccionando yo ante lo que está sucediendo en mi relación. A ver, volvamos a esto de las claves que tú decías. Voy para allá. Porque no vamos a alcanzar a revisarlas todas. No, no, no. Pero cuando menos que nos ofrezcas así unas pasaditas. En las relaciones humanas, cuando alguien te hace algo, que es lo que mencionaba hace un rato, es cómo estás reaccionando tú. Porque la gente queremos tener respeto y confianza. Sin embargo, observa que para que tú tengas respeto y confianza, olvídate de estar queriendo tener respeto y confianza. Enfócate en estas seis áreas que te voy a decir. Primero, tienes que tener afinidad con tu pareja. Tienes que comulgar con circunstancias, situaciones en donde ambos estén buscando o tengan esta afinidad. Segundo término, aparte de la afinidad, tienes que tener acuerdos en tu pareja. A veces no hacemos acuerdos y creemos que un acuerdo es un monólogo. Tenemos que tener respeto en la relación. La relación tiene que ser real. No es de que estés tú por un lado y yo por otro. Tenemos que convivir. Tenemos que estar siendo real el uno para el otro. Tenemos que tener mucha comunicación y, sobre todo, tenemos que tener comprensión. Estos seis factores de lo que es la afinidad, acuerdos, tener una pareja que sea real, que tengas responsabilidad, que tengas comunicación y, sobre todo, comprensión, es como estas esferas, no sé si las hayan visto por ahí en los cruceros, se llama la esfera de Hoverman, que es una esfera como el plástico que se hace grande y pequeña. Es una estructura. ¿La has visto en la tele? Porque nunca me he subido un crucero. No, 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 en el crucero de las… Ah, de las calles. Ah, no, ahí sí, ahí sí lo transito. Sí, son unas pelotas de plástico que crecen y decrecen aquí. Bueno, en las relaciones humanas esto es exactamente lo mismo. Si tú observas, si dañas uno de estos seis factores, vas a dañar tu respeto y tu comunicación. Si tú fallas en tu comunicación, vas a fallar en los otros cinco factores. Si tú fallas en la responsabilidad, si tú fallas en los acuerdos, con uno de estos factores que dañas, dañas toda la relación. Pero esa no es la mala noticia. La buena noticia es que también con uno de esos factores, que tú crezcas, crece todo. Vamos a suponer que tú y yo no tenemos buena comunicación y nos llevamos, pero completamente mal. Y tenemos una relación en donde vivimos peleándonos todo el tiempo. Y yo digo, es que no nos comunicamos. Es que yo y tú en este caso no tenemos comunicación. Entonces la gente quiere forzar la comunicación. A ver, no, tenemos que hablar. Tenemos que sentarnos ahorita a hablar. Pero la otra persona tiene su propio mecanismo operante. La otra persona tiene un mecanismo diferente. Claro, y entonces genera resistencia y persistencia y todo lo que esto genera. Pero entonces yo tengo que observar que yo quiero respeto y confianza. Ese es el resultado que va a hacer que una pareja, una relación crezca, relación humana en la que sea. Por lo tanto, olvídate un poquito del respeto y la confianza. Ahora, manufactúralo, crécelo en base a estos seis factores. Si yo no tengo buena comunicación, no puedo forzar a la otra persona que me escuche. Porque a lo mejor sus programas hoy son, yo debo de mantener la batuta en una relación. No sabemos, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa si tenemos algo de afinidad? Vamos a suponer que a ti te gusta, no sé, la ópera, o te gusta algún folclor mexicano. Entonces, y a mí también, ¿correcto? Entonces, lo que yo voy a buscar es ese punto, ese factor que llamamos afinidad, voy a crecer esta afinidad. Entonces, te voy a decir, oye, mira, Claudia, fíjate que tengo unos boletos porque va a venir la filarmónica o va a venir el lago de los cisnes con el ballet ruso, no sé. Y entonces, dices, oh, ¿qué va? A lo mejor estamos enojadones, ¿correcto? Porque no hay comunicación. Pero en el momento que estamos fortaleciendo uno de estos factores, que es la afinidad, en el camino vamos a hablar. Durante la obra vamos a hablar. Entonces, estamos construyendo una comunicación que nos va a llevar a que tengamos la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que aquí no siento que fuiste muy comprensivo con lo que tuve. Entonces, estás alimentando. Uno solo de estos factores que estés trabajando, en el que más te sientas que tienes tu control o que más haya congruencia entre las dos personas, va a hacer que todo crezca. Y una vez que creces tu afinidad, que creces tus acuerdos, que tú tienes responsabilidad o la habilidad de responder a esto que está fallando en la relación, que tú tienes, que es real la relación, que tú tienes comprensión y comunicación, entonces el respeto y la confianza se dan solitos. No te tienes que preocupar por esto. Ese es el grave error que se comete en las relaciones humanas. Es una técnica, es una tecnología. Por lo tanto, te invito a que comiences a hacer un acto de conciencia contigo mismo, contigo misma. Realmente, ¿en dónde? ¿En dónde es donde estás teniendo áreas de oportunidad en tus relaciones? ¿Tienes fallas de comunicación? ¿No tienes acuerdos? Porque hay personas que dicen, no, sí tenemos acuerdos, pero más bien fueron monólogos. O sea, fue una mala comunicación en donde yo externé un acuerdo, pero no hubo un acuse de recibo. Por lo tanto, la comunicación no fue efectiva. Lo que quieres es tener una comunicación efectiva, que puedas escuchar empáticamente. La comunicación involucra que tengas una escucha empática. Y empática es que tú puedas percibir cómo estás sintiéndose esa persona. Porque no es lo mismo que yo te diga, mira, Claudia, tengo un problema ahorita en el trabajo. A que te diga, híjole, Claudia, es que ahorita tengo un problema fuertísimo en el trabajo. Sí, no va a ser lo mismo que yo te diga, mira, ahorita no te puedo atender porque tengo que mandar a un corte a que te diga, ah, muy bien, vámonos a corte. Exactamente. Vámonos a corte. Pero en el corte me platicas más. Y yo con mucho gusto buscaré de qué manera puedo ayudarte. Gracias. 12 con 45 minutos. The only thing that's right, ooh, it's my first love, yeah. You're every breath that I take. You're every step on me. Break. Escúchanos y venos en www.zona3.mx Hasta aquí, porque si no nos va a pegar la miel, la melcocha que trae la productora poniendo estas canciones. Es que sí, estamos hablando de parejas, pero de cómo solucionar las cosas. Bueno, podemos dejar esa música pensando que estamos en el Green Spa, ¿no? Oye, ahorita que decía con el ejemplo que daba Clark de, pues, cómprate unos boletos y a ver, busca la comunicación. Pues, también puedes comprar unos pases para un masaje, un vale. Hay ahorita descuento de nuestro patrocinador Green Spa, 40% de descuento durante septiembre. Pueden comprarlo en septiembre y tienen tres meses de vigencia. Puede ser para un masaje relajante, descontracturante, piedras calientes. Si estás embarazada, un prenatal. Y es sin salir de Guadalajara. Green Spa está en la zona de la estancia. Pueden entrar a su sitio web y checar todos los diferentes tipos de masajes que tienen y buscarlos en redes sociales. Es www.greenspa.com.mx Y también así están en Facebook y en el Twitter. Para que hagas tu cita, pues, llámales y seguramente vas a encontrar algo que para ti, para tu pareja, te va a caer muy, muy bien. 2410-2887 es el teléfono de Green Spa. 2410-2887. Vamos cambiándole un poquito para que sea esta última parte relaciones de trabajo. Una persona que no nos dejó su nombre nos deja un caso. Dice, llegué hace dos años a elaborar a mi actual trabajo. Soy gerente. Y la mitad de las personas que están elaborando conmigo son personas muy negativas. Trato de mediar las cosas, pero cada vez son más negativas y las cosas empeoran. ¿Qué me recomienda Clark? Ok. Básicamente volveríamos a este factor, estos seis factores. En este caso, en una relación profesional, vamos a decir que la parte afectiva entra en juego, pero no necesariamente tú vas a escoger a tu jefe o llegas a un lugar y no vas a escoger a tus empleados. Por lo menos no en un principio. Lo que sí puedes observar es que para mejorar esta relación, para que haya ese respeto que tú estás buscando, que tengan confianza en ti, tenemos que tener acuerdos muy claros. Recuerda, acuerdos es uno de los seis factores de esta relación, de esta tecnología de las relaciones humanas. Tienes que tener acuerdos muy específicos de qué esperas de ellos y qué esperan ellos de ti. Cuando tú tienes estos acuerdos por escrito y que están realmente en un común acuerdo, entonces vas a poder incentivar los otros cinco factores. A lo mejor hay una persona que es negativa porque tiene una situación personal. Yo también me dedico a dar coaching a empresas. Y muchas veces, te puedo decir que en el 99% de las veces, cuando estoy con los dueños de las empresas o con los presidentes de las empresas, tienen una cuestión afectiva. No va a poder tomar una decisión un ejecutivo si tiene un problema de que su hijo se está drogando o de que embarazó o se embarazó su hija. Entonces tienes que entender esa parte también. Tienes que tener la comprensión. Tienes que darte la oportunidad de sentarte con ellos y empezar a ver esa parte operante. ¿Cuál es? ¿Cómo está operando esta mente? ¿Dónde está la situación? Tienes que tener esta empatía de ver, hijo, es que esa persona tiene un problema personal. Habrá personas que a lo mejor son víctimas y les gusta ser negativas per se ya por su propia personalidad. Es detectar eso también. Si estamos observando que la mayoría de las personas son negativas, hay que ver exactamente lo que decíamos hace un rato. No es lo que te están haciendo ellas a ti, sino tú cómo estás reaccionando ante ellas. En una relación tenemos que observar que estamos cultivando una relación. Estamos como si estuviéramos haciendo un depósito. Es como una energía. Tú estás depositando en una relación, pero también hay retiros. Entonces cuando yo hago algo equivocado, cuando yo cometo una falla, cuando yo hago algo que no estábamos acordados hacer o no hacer, estoy haciendo retiros. Pero la única diferencia es que en una cuenta energética, cuando tú estás en una cuenta energética en tus relaciones humanas, tú puedes hacer retiros, puedes hacer depósitos. Normalmente hacemos más retiros que depósitos. Si tú vas al banco y depositas mil pesos y empiezas a sacar y llega un momento en que el banco te dice, ya no hay más. O sea, la tarjeta dice, ya no hay, no tienes saldo. La diferencia en una relación humana es que aunque no tengas saldo, puedes seguir haciendo retiros. Y ahí es donde se dañan las relaciones humanas. Cuando estamos haciendo retiros, retiros y retiros. Y luego la gente dice, oye, pero ya, ya te compré unas flores, ya te llevé a cenar, ya te llevé al teatro, ya, conténtate. Pero tienes un saldo muy negativo. Entonces tienes que tener esta percepción, una percepción de cómo estás realmente esa cuenta, cómo están tus relaciones. Realmente hay un saldo negativo. A lo mejor vas a tener que depositar, no venderte, pero vas a tener que depositar. Pues creo que eso va a ser el tema para el próximo programa, porque por lo pronto, espero que les sirvan los libros que se regalaron el día de hoy o que asistan al seminario. Bueno, ya ahora son diplomados que tú tienes con estos temas. Nos invitaste al de reingeniería y bueno, yo sé que muchos ya se quedaron con ganas de que volvamos a tener otro tema de estos. Ahora viene el diplomado de reingeniería de las relaciones. Tenemos un diplomado en relaciones humanas, cómo hacer una reingeniería de tus relaciones humanas. Vamos a tener una plática gratuita de estos temas este próximo jueves, el jueves a las 8 de la noche, en el Centro Integral Experiencia Humana, que es Prado de los Álamos, 1317, aquí muy cerquita de Promomedios. Puedes entrar a nuestra página de internet www.cieh.com.mx. Es importante que te registres para esta plática, escupo limitado. Puedes mandarnos un WhatsApp al 33 3 o triple 3 100 66 66. Triple 3 100 66 66 para que solicites un registro para este próximo jueves a las 8 de la noche. Es gratis. Es gratis, vamos a estar hablando, te vas a llevar mucha información en esta plática sobre relaciones humanas. Y ahí nos das todos los datos de cuando inicias el diploma. Ahí les vamos a dar todos los datos, duración, cuando iniciamos, iniciamos el próximo 18 de octubre. Muy bien, pues entonces es el tiempo suficiente para ir contemplando, porque aquí esto de asistir es una vez por semana, ¿verdad? Es una vez por semana, dos horas por semana. Bueno, ¿por qué no eres mano santa? Y me pasas uno de estos nombres que tenemos aquí, que los incluimos en un papelito, todos los mensajes que llegaron y las llamadas que tuvimos durante el programa. Y bueno, tengo a dos afortunados. El libro de Jorge Bucay es para Tere Silva. ¡Qué suertuda! Y Carmen Loza Pedrosa. ¡Qué suertuda! Para ella, Carmen, el libro de Elio Serrera que nos dejó de regalo, el otro de Jorge Bucay, pues espero que mañana también tengan mucha suerte con nosotros y que toda la información que nos acaba de dejar Clark la pongamos en práctica. Buenas lecciones, ¿no? Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy en el Coffee Break. Repetimos el número telefónico que nos acaba de ofrecer Clark para aquellos que quieran asistir de manera gratuita a la charla que tendrá él este jueves. Es 333-100-6666. Mándame un WhatsApp y yo te mando un número de registro para que puedas participar. Pues así estamos. Nos vamos con esta romántica canción. ¡Ay, qué bueno que ya nos vamos! Hasta mañana.